Concha Nueva No corrieron con suerte en los Flaming Y una cantidad fuerte pagaron Por un cuaco de sangre muy fina Al que le apodaron el Tejano Cinco primeros y dos segundos Récord que netra que había marcado Y a la cuadra Angelito en Chicago Paso entrenamiento lo llevaron Solamente tenía dos semanas Cuando lo empezaron a jugar Lo acomodan en una cuarteta Y se quedó en el tercer lugar Su pastor hizo algunos ajustes Pues era nervioso el animal Cuando ya estaba bien preparado A la niña le tocó enfrentar La niña perdió desde las puertas Y el Tejano ganó desahogado La siguiente ganó por castigo Que los de la tonta le pagaron De cuadra Nueva Generación Con el zancudo lo desafiaron Daban paja y blanco de partido Y al revés la paja le sacaron No conformes pidieron revancha Y la vuelve a ganar el Tejano Esa vez con el pico a la enanca Luego se fue a medir con el nano De los de la cuadra cero miedo Llevándose a los picos el gano Y después los de cuadra Santana Con el veinticuatro lo retaron Había en juego dinero y prestigio Pues los dos caballos venían fuertes Pero el veinticuatro estaba invicto Y a su favor traía mucha gente Pero cuando tronaron las puertas Desde ahí se le acabó la suerte Daniel Martínez en el Tejano Ni siquiera necesitó el fuete Otra vez el carril cuatro vientos Es testigo de verlo triunfar A su cuadra después de ese triunfo El Tejano se fue a descansar Pa' volver el 2019 Con la niña de nuevo a jugar La niña se quedó con la espina Y esta vez se la quiere sacar Los hermanos Guillén hasta el cielo Le dedican el triunfo a su padre El señor Don Salvador Guillén El señor Don Salvador Guillén Que fue quien los hizo responsables Los enseño a cumplir su palabra Y ellos nunca han sabido fallarle Saben bien que pa' ser distinguidos El honor y el respeto es la clave El señor Don Salvador Guillén El señor Don Salvador Guillén El señor Don Salvador Guillén El señor Don Salvador Guillén